¡Solo 6, 10 minutos! ¡Muy bien! ¿Está bien? ¿Contenta? Sí, sí, sí. ¿El suetercito puesto sobre los hombros así tipo Roland Carreño? Es para que no... Bueno, no pensaba en él, pero es donde justo pega el aire acondicionado. ¿Sobre los hombros te pega? Sí, y la espalda. No te pega el pecho, pero te pega sobre los hombros. No, el pecho está bien. Entonces hay partes que no hace falta. ¿Tú sabes quién come eso así, Juan Gabriel? No, yo lo veo, fíjate. Ay, yo no soy así. A ver, cruzátelo, esto así. Eso también lo cantaba yo al principio. Anúdatelo, anúdatelo. Es igual a mil signos. Ok, ahora eres Luis Perdomo. Exacto. Sí, es correcto, es correcto. Sí, señor, el diseñador de hombros. Hay que reponer tres referencias, cada una en su estilo, independiente de la otra. Estas son las partes que me cubro del aire acondicionado para que no me afeite. Para que no te afeite. Si me lo pongo completo, empiezo a sudar. Ah, tienes ese tipo de problema con los suéteres. Con los suéteres. O sea, necesitas de algún diseñador que te diseñe un suéter solamente para la espalda. Un suéter localizado, o sea, con abrigo localizado. Interesante. Sí, sí, sí. Lo voy a diseñar. Y como interesante estoy mintiendo, pero... Exacto, me imagino. ...darle algún tipo de soporte al conversatorio. Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Oye, qué ridículos. No me refiero a ustedes. Qué ridículos. Tampoco me refiero a Nicolás y a Desdado. No, por supuesto no. Qué ridículos. ¿A quién te refieres? Tampoco me refiero a estos muchachos que se infiltraron ayer en la... ¿Cómo se llama? En la reunión de la oposición en Parque Miranda. No, cuando digo qué ridículos... Oye, ¿a qué me refiero yo? No sé a qué me refiero. Ah, no, sí, sí, sí lo sé. ¿Te acuerdas ya? Cuando digo qué ridículos, me refiero a que cayeron de nuevo el diario El País. Cayeron de nuevo el diario El País, el diario español, El País volvió a caer. Publican en exclusiva esta mañana una fotografía en que aparece... Escuchen esto. Un rollo de papel higiénico en un anakel venezolano. Por favor, qué ingenuidad. ¿Cómo no se dieron cuenta de que era un montaje? Un vil montaje. Bueno, por favor. Yo, yo, yo... Si hubiese sido pollo, me hubiese reído. Por Dios. Oye, pero bueno, pero esta gente no se informa un poco. No se informa un tanto, un poco. Sí, yo hiervo ya a una cafetería, digamos una fuente de soda, a pedir un sándwich de pollo. Tú estás loco. Entonces, yo digo, bueno, ¿de qué lo quiere yo? De pollo. Y él... Llegó Miguel, el que siempre está echando broma en la radio. Mira, el señor aquí está pidiendo un sándwich de pollo. El otro, tú siempre has sido feliz a la gente. No, en serio, ¿qué es lo que quiere el señor? Pollo, dijo que quería pollo. No vale, pero sí, yo quiero pollo. Pero quiere pollo. Eso sustituye al tradicional upa upa. Upa upa. Sí. Upa upa. Yo digo, Albert, no hay pollo. No, en serio, ¿qué quiere el señor pollo? Que no hay pollo, señor. Pero bueno, tú estás llegando a viaje, ¿verdad? Y yo, no, no estoy llegando a viaje. Yo estoy aquí. No, hombre, pero ¿qué pasó? Mira, tenemos, mira, tenemos jamón de pavo. ¿Hasta qué hora estuvieron en eso? Hasta que... ¡Muévete! Entonces me tuve que mover la cola. Mira, ahora, el diario El País publicó ayer una fotografía falsa del presidente Chávez en un quirófano. Sí, hombre. Una fotografía falsa. Ahora, ¿supieron que era falsa? Porque el que se las vendió fue el ciclista Lance Armstrong. ¡Ah! Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Ahora, yo estaba viendo la fotografía y de verdad que está muy bien montado eso. O sea, yo no sé por dónde se le encontraron el... ¿Cómo constataron? La falsedad. No entiendo y estoy tratando de ubicar alguna explicación en prensa de cómo procede el montaje fotográfico si es que esto fuera lo que es. Te digo una cosa, esta foto es tomada de un video que mostró en dosier Walter Martínez. ¿Y el video? El video, hay una cámara que está mostrando como, o sea, demasiado deliberado cómo están tomando esas fotos y la persona cuando se está... Le sacan el tubo, se lo vuelven a poner, él levanta la cabeza. O sea, parecía como muy preparado, como muy fingido. Además... ¿Pero el presidente se prestó para todo eso? No, no es el presidente. O sea, cuando se levanta así ya das cuenta que es otra persona. ¿Te das cuenta que es otra persona? No sé si es un actor, pero es otra persona. O sea, cuando se levanta en el video te das cuenta que es otra persona. Mmm, ok, ok. Sí, bueno, eso es decir, son parecidos como un famoso video supuestamente... Claro, depende del ángulo en que te tomen. Mucha gente me confunde con Tom Cruise en... ¿Qué ángulo te confunde? No, mira, fíjate, 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 fíjate. Mira lo que puedo hacer, mira lo que puedo hacer. ¡Bestia, chaval! ¡Sí! ¿Verdad? Pero es por un segundo. ¡Claro! O sea, es por un segundo. Y casi siempre, casi siempre, fíjate, lo voy a hacer otra vez. Oye, no, oye, sí, casi siempre. O sea, me confunden con... Claro, te estoy hablando del Tom Cruise en la escena esta de Misión de Imposible cuando... Cuando se fue en el túnel, cuando se fue en el túnel que está llegando al tren, que está con el helicóptero atrás. Es correcto. Fíjate tú, mira, mira. ¡Ah! ¡Uy, Dios! ¿Lo ves? No, claro, ese es el protocolo fantasma cuando todavía es muy raro. Claro, claro, claro. Ahora fíjate. Ahora si me fotografías justo en este momento, tú dices Tom Cruise. Pero fíjate una cosa. Si ves el video completo, no dices, no, vale, chate. Fíjate, yo, fíjate yo. A mí me confunden con Carlos Baut en este ángulo. Es verdad. ¿Viste? Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero si levantas la pierna un pelito más, un poquitico más, Miguel Bosé. Voy. ¿Viste, viste? Carlos Baut, Carlos Baut. Bueno, sí, no, te voy a confesar que a mí también me pasó. Viste, a mí me pasó cuando me confundieron con Rafael. No, aquí tenés que confundir con un elefante. ¡Epa! Sí. Bueno, los pelos son parecidos. Digo, a la hora de afeitar me cuesta. Oye, ¿tú no has visto las pulseras? En el momento en que el elefante puja. Sí. ¿Tú no has visto las pulseras de pelo de elefante? Yo pensaba que era una guaya eso. Sí, es tú, Guillermo. Eso y yo. No, 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 no. No, 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 no. Ahora están investigando un presunto atentado contra Nicolás Maduro y, ¿cómo se llama? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Bueno, y ahí vamos de nuevo. Sí, sí. Yo solamente tengo una cosa que pedirle al mundo. Tú vas a seguir, Willy Colón. Por el amor de Dios. No conoces el límite, Willy Colón. Esa no es la manera, Willy Colón. No es la forma. No, pero Willy Colón tiene que ver con eso. Willy Colón tiene que tener las manos mojadas en esto. Pues yo no sé, pero... Obviamente, yo empezaría la investigación por Willy Colón. Yo creo que esto es un efecto secundario de la, digamos, de la presidencia o la de vicepresidencia. O sea, cuando uno está encumbrado, una exposición tan alta, inmediatamente uno dice, no, me va a pasar algo. Yo creo que debe ser eso. O sea, una paranoia natural. Una paranoia. Porque en otros países eso no pasa sino en los que se copian el nuestro. Que a su vez se copian el de Cuba. O sea, eso... No sé. Yo recuerdo un tiempo que Evo también dijo eso. En otro momento también el de Ecuador dijo eso. En Daniel Ortega se la pasa diciendo eso. Entonces, mi pregunta es, ¿no se saltaron como varios capítulos? Oye, hay tantas otras cosas que han tenido que imitar primero. Sí, verdad que fueron como que directo a este, ¿no? Ajá. No sé, la verdad. Como dice Nicolás, no hay apuro. No, bueno. No hay apuro. A lo mejor los otros países del resto del mundo tienen unos asesores que dicen, no vale, no te pongas así eso. Investigan, mira. Investigan un presunto atentado. Contra Maduro y Cabello. Y yo creo que están confundidos. Al que le pegaron fue a Julio Borges. No. Fue a Borges, al que le dieron dos puños en la cara. Y entonces investigan el atentado contra Nicolás y contra Cabello. Bueno, la verdad es que es muy curioso eso. Como decimos en Bocabuchire, I don't get it. I don't get it. En Bocabuchire, está en Bocabuchire. I don't get it. Déjame tomar nota que voy mañana para allá. Entonces, bueno, pues nada. Resulta ahora que, bueno, nos pusieron el disco del principio otra vez. Sí, bueno, que aquí no hay más música de él. No hay más música de él. No hay más música de él. No, lo que pasa es que la aguja estaba saltando en la canción 5. La aguja estaba saltando, la aguja estaba saltando, la aguja salta y salta la aguja, salta la aguja, salta la aguja, salta la aguja, salta la aguja. Sí, antes de los iPods y los Billplayers, niñitos, había una cosa, una aguja que uno se movía. Entonces, habrá resultado. De verdad que uno dice, pero por favor, ¿hasta cuándo? Estamos atrapados en una película de Hitchcock. Sí. Estamos atrapados en una película de Hitchcock. O sea, lo digo por el suspenso. Dios mío. O sea, primero no sabemos qué es lo que tiene el presidente, a ciencia cierta, qué es lo que tiene, dónde lo tiene, de qué forma lo tiene. No hay una comunicación. Tenemos yo no sé cuántos días ya sin escuchar o saber del propio presidente. Y luego ahora resulta que quieren, hay un plan para acabar con la vida de Maduro y de Cabello. Entonces, yo lo dices, pero ¿qué más puede pasar aquí en Misterozuela? Ahora, fíjate, yo tengo una duda, ¿no? La República Misteriosa de Venezuela. La Oficina Nacional de Información presenta... Otro capítulo de... República Misteriosa de Venezuela. Previously, en República Misteriosa de Venezuela. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Nueve! Vosotros, tengan ustedes un muy buen día. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana y esta es La Mega. ¡Te lo dije! 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 ¡Gracias!